En el área de Azcapuzán, con todos nosotros reunidos aquí, este es el momento de mandar todo el amor que tenemos hacia toda la gente que amamos, hacia los que hayan trascendido de este plano pero que siempre estarán vivos en nuestros corazones, llamando una vez más a lo invisible de este mundo pero que le da sentido a nuestra vida, invisible como el amor, invisible como la música, pero profundamente en nuestros corazones, desde el amor, por el amor, para el amor, para todos los enamorados esta noche, esto se llama, Kumbana. Luz y roja es la luz, Luz de león, que anuncia el lugar, aire con barabá, y adentro la noche es, música y pasión. Sol, no entiendes lo que pasa aquí, esto es la noche, y de la noche son las cosas del amor, el corazón a media luz, siempre se entregará. Más, todo el ambiente, vuelve a amar, mucho calor, sudor es en la piel, sudor es aboraza, en la pista una pareja, se vuelve a enamorar. No entiendes lo que pasa aquí, esto es la maravillosa noche, aquí en Azcapotzalco, en el jardín y el centenario, y de la noche son las cosas del amor. Cómo jest? Cómo! 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 Una risa, una caricia, y en la pista la pareja se vuelve más pura. Y un sabroso y buen canzón, con media luz de corazón, porque dentro para todo es música y pasión. ¡Ahora sí ya los vamos! ¡Ahora sí! ¿Seguimos? ¡Sí! ¿Paramos? ¡No! Pues señores y señores, nosotros con el siguiente tema nos despedimos. Esto que sí ha sido y seguirá siendo por muchos años más, la bandera de la Sonora Santanera, para que lo bailen, lo disfruten y lo gocen, esto es... ¡La Boa! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias, muchas gracias. ¡Obecidad Santanera en la casa! ¡Obecidad Santanera en la casa! ¡Obecidad Nacional! ¡Obecidad Nacional! ¡Obecidad Nacional! ¡Familia, queridos, pedir un último favor! Vamos a tomarnos la foto del recuerdo Así que por favor, vamos a levantar